Yo no estoy antes, ¿sabes? Y aquí estoy yo. Hasta hoy de día no he podido parar y creo que no lo haré nunca. No puedo parar. Ja, ja, no, 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 ja, no puedo parar, no voy a parar. No, no, ja, me dice no, no, ja, no puedo parar, no, no, no voy a parar. No, no, no puedo parar, no voy a parar. Maldita sea, mírame, tengo vida de gorro, de jurada, de gorro, de gente que no se enterara de nada. No, verdad que no, no, no me apetece joderme, que la muchacha ya no está pa' goza, se te amanece. La vida me enseñó más que un desvasa, el destino tiró la moneda y apostó porque me fuera. Lejos, muy lejos de mis raíces, de mi tierra, desde la disqueña hasta las tiempos de los ochenta. Dejando la pobreza que todos los dejó En busca de vivir esta cosa que está vivo jugando Así que el barrio donde me crié no fue hermoso La peña se flipaba con mi bravo tan pocoso Qué curioso que tapo sobre si con la cera Y que te clave las miradas como un guapo en la ramera Pero qué cojones, ahora soy escola Pico con la historia y si te quedas con la historia La coña absoluta la vieron ellos invadiendo a mi país Pero a ver coches de mierda Que me van a decir con el derecho que me robas Y tú no es mi voto, te aseguro que no estamos locos Pero así jodidos, por mi problema del sistema Justo que siempre ha sido, mi mamá que está en cuenta Más muerto que vivo, ardiendo en el infierno Desde invierno se me detuvo, mientras yo sigo Alcino aquí para no agregar el enemigo No puedo parar, no puedo parar No soy así, claro que sin duda como la vida misma Te llevo en todo, te llevo en todo, todo mi carisma Y sigo aquí, claro que sin duda como la vida misma De que afecto, de que quiero, todo mi carisma No puedo parar No ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a parar ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo parar No voy a parar No puedo parar La vida no es barata ni fácil, eso está claro Estar aquí donde estoy, donde esfuerzo me ha costado Años tardados, tiempo dedicado Pensé a tener que decir que no me lo he ganado Mi estilo de ofrezco a cambio de vivir descuento Si yo no lo he dado que por mí yo me causa afecto Escuchando por la mierda voy por la calle La música en mis sombras hace que el mundo se calle Pero una sirena se la calla La conocía Coño, ya le dije toqueando No voy a abrir las nuevas en el culo fresca De que pintada La bebida que con el español ha vuelto a la cortada Los que te dije para mierda No me acordaba La calle de negros en los campaneros Así que Me lajo potasa Ya no me cansa Aunque me dejan más alto de esos plazas Con la Biblia para la familia que no falte Que le jodan a la dictada por detrás Por delante No quiero falsarte Hasta ya de cañar al pueblo Jodido, estado, esperto, lavado, este cerebro Solo esta pintura es la que manda Sin duda La de la mente y la calle que me han hecho duda Arruda a los puños y gente los que estáis conmigo Vamos a cantar a la guerra, a los cabellos Y me sigo aquí Claro que sí Duda como la vida misma De que aprendo, de que quiero Todo mi carita Soy así Claro que sí Duda como la vida misma De que aprendo, de que quiero Todo mi perasma No puedo parar No voy a parar No puedo parar No puedo parar No puedo parar Y dice No, no No, no No puedo parar No, no No, no No, no No puedo parar No, no No puedo parar No, no No voy a parar No, no No puedo parar No voy a parar Sigo aquí en el escenario y este tema se lo dedico a todas las mujeres que se están pero se levantan y siguen pa'lante como Juan la Calamidad oye ya tú sabes como es en mi patio para mi barrio y al pasar con los combates pa' mi barrio yo voy pa' mi barrio yo voy pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres pa' mi barrio yo voy pa' mi barrio yo voy dice así Juan la Juan no te pierdo como la pasada callé que ando desde por la mañana vigilando las salidas y las hermanas pero por el pelo no tuviese cual nada se ayudaba todo por lo que pasaba tanto buena que te marearte como la jurada no tenía problemas con nada porque categoría humana no le faltaba yo no sabía cosas que se dedicaba era su teniente con la paz respetada los niños en la esquina la adoraban pero todas las mujeres no viaban y no viviaban Juan la Calamidad sabía toda la jugada no me espería quizá por lo que pasaba gustando en su carro esta desiludada era esta canción lo que siempre se escuchaba tanto lo que da ya tú sabes cómo es en mi baño en Bolivia para mi madre yo voy a gozar con los compadres para mi madre yo voy a mi madre yo voy dice para mi madre yo voy a gozar con los compadres para mi madre yo voy para mi madre yo voy a gozar con los compadres como hay razón de reina para que un día bajo la vino de un cana en la policía la buscaban de alguna fechoría pero en ser inocente ella existía desde la cara pero dime quién sería alguien que no se puede ser de su mercancía ella tenía la mente de torcía la persona a la gente que por ti mataría y es que su madre siempre se lo decía no decía nunca de nadie camía ahora Juan la recibe a la gente que me pensaría allí debía aguantar todo tipo de pedería un canto en el sector representa la alegría la carne a su rabia y su sangre fría pensando que pronto de allí salmía que en su cabeza repetea esta melodía Guadá ya tú sabes cómo es en mi baño es que no para mi madre yo voy a gozar con los compadres para mi madre yo voy para mi madre yo voy a mi madre yo voy a gozar con los compadres a mi madre yo voy a mi madre yo voy oye el aire huele diferente Juana cumple su condena sale sonriente de todo lo que hizo se arrepiente por el dinero casi mira de toda suerte donde algo se derriba su descendiente y nadie se entendió su cliente no quiere venganza no desea la muerte tan solo esto guarda se hace más fuerte se acabaron los malos también van a dejar negocio no ocuparse de su gente si no resistimos ahora está la muerte nadie como él combina van a quererte y aquí en el baño ya recordarán por siempre como nunca es valiente van a crecer que su gente se lo lleva la corriente ya tú sabes camarona sola con su pena como dice sola es su bandera a mi madre yo voy a gozar con los compadres me cante que a mi madre yo voy a mi madre yo voy a mi madre yo voy a gozar con los compadres a mi madre yo voy a mi madre yo voy y pa mi madre yo me voy me voy me voy me voy me voy pa mi madre yo me voy me voy me voy me voy me voy y con la paz con la paz con la paz ya te sale ya te sale pa mi madre yo pa mi madre yo pa mi madre yo mi madre yo mi madre yo mi madre yo me voy me voy Me voy, me voy, me voy Me voy con esta Este tema va dedicado a todos y cada uno de nosotros Todo el mundo debe proponerse metas y conseguirlo todo Porque todo lo que quiero yo es lo que quieres tú Todo Todo el mundo debe proponerse metas y conseguirlo todo Todo el mundo debe proponerse metas y conseguirlo todo Porque ya no fumo, ayer no porque listo para consumo Esas manos arriba, porque quiero yo Como, 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 pues que las cosas salgan como yo quieras Todo el mundo debe proponerse metas y conseguirlo todo Todo el mundo debe proponerse metas y conseguirlo todo Como, como, pues lo que quiero yo es que las cosas salgan como yo quieras Así, tú y sé, y tú no me la vamos a ver Cinco vistos a mi amor, el centro resistente a mí me voy a hacer Quiero recuperar el mundo, el espectáculo, el amor es todo, muerto, tu talento Quiero ganar a tu miedo, pues tienes que guardar No me cambien, pero tranquilo, que no lo ha salado Porque quiero mantener mi espíritu en tu acto Todo el mundo debe ganar un salto, que estás de lado Quiero seguirte cuando haya que contar No me cambien, no me cambien, no me cambien, no me cambien Así que quiero que todo vuelva a tener sentido Llega mi tequila, no soy para tener sentido Quiero ser la vida que me hice perdido Tan solo son dos días que eres bailar contigo No me dores por querer hacer mi propia vida Y ahora va a tomar de poder correr la vida Todo el mundo debe hacer lo que quiero Como, como, como Que las cosas salgan como yo quieras La paz do alivia, como, como Lo que quiero Que las cosas salgan como yo quieras No le debo nada, pero se lo debo todo Diamantes en frutos sufren de mi color Porque es el local que yo consigo Quiero algo como quiera porque no con mi manera Si se quiere dar mal diablo, necesito porque puedo Tantando la fe, perdiendo el miedo Tantando la fe, perdiendo el miedo Voy a detonar a lo que ya subieron Tú sabes cómo soy, viene el patrón A todo el público yo le doy lo pongo en dos Y entregar los bailar con esta canción Porque ellos saben que tú eres el corazón Tú sabes cómo soy, viene el patrón A todo el público yo le doy lo pongo en dos Y entregar los bailar con esta canción Porque ellos saben que tú eres el corazón Tú eres el corazón Bolivia, la paz, el gato, el cuello Y la muerte, si yo todo lo que quiero es todo Todo lo que quiero es todo Dice todo lo que quiero es todo Todo lo que quiero es todo Para mí, todo Para ti es hip hop 24, 7 Lo que quiero es todo Lo que quiero es todo Muchas gracias mi gente Esto es el fin Esto es el fin Haga el ruido 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 Esto es el fin Esto es el fin Y el horno Para el hombre La cachín El palito Los platos Tita guapé Haga el ruido 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 Y quiero Desde aquí A mi izquierda Hacia la derecha Desde aquí adelante Hasta el final Quiero que haga el ruido Para todos ustedes Por estar aquí esta noche Apoyando la causa Haga el ruido Bolivia Haga el ruido 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 ¡Suscríbete al canal!